Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios. I believe I am anything she needs, she's like the wind. Buenas tardes, bienvenidos al programa Play Ball de Canal 6. Hoy es lunes, hemos pasado un fin de semana lleno de deporte. Pechuga, buenas tardes Pechuga, mi querido estimado Bola de Humo, se hace humo la bola. Pichó el fin de semana. Pichó, se hace humo cuando le pega. Pero por debajo de la tierra, porque arriba se la sacan. Campi, ¿te acordás cuando el zurdo Herrera? Herrera. Rolando. Está pichando el zurdo Herrera. Línea y otro lanzamiento. Tiempo, Mercho. Iván huyó de la hermana. Iván y Mercho López también. Tiempo, le dice Iván. Y le dice, ahí zurdo, te están matando, loco. Te han pegado cuatro seguidas. Le escondé la bola. ¿Escondéla? Entonces la tiró de bajo, la tiró así, la tiró de rodada. Para que no le pegara. La tiró de rodada. Y ¡pah! Le dieron como gol. ¡Pah! Y también le pegaron. Bueno. Así bateaba, cabririto. Sí, hemos visto, Capi. Ese tipo de lanzamiento bajito. Y ahora, ya no me mueve de mi casa porque está Pisticampo. Y en Pisticampo, ahí están 100 metros lisos, que ya lo miramos. Vienen los 200. Hoy en la mañana, desde las 6 de la mañana, estaban las eliminatorias de 200 metros femeninos. Venía el masculino, no lo logré ver. Sí, es que hay tres horas de diferencia. ¿Te acuerdas cuando estuve? Con tres horas, con tres horas. Nosotros éramos a las 9 de la noche y aquí era tarde, apenas a las 6. Aquí eran las 12. Aquí eran las 12. Sí, hombre, era... Entonces, les tenemos una sorpresa. Lo miran de sombrerito ahí, estoy seguro que no lo han reconocido todavía. Está con nosotros. Pero si se lo quita. Si se lo quita, lo reconocen inmediatamente. Este, está con nosotros una figura del béisbol nacional. Grandes ligas. Y de las grandes ligas, y de las grandes ligas. Y de las grandes ligas. De las cualquiera. Que está recuperándose y está preparándose porque va a regresar. Ah, es la posibilidad. ¿Qué va a regresar? Claro, está bueno. Está joven, está en chaval. Está chaval, está chaval. Aquí está Eber. Esa es la intención. Eber Cabrera. Bueno, acá. ¿Qué tal, Eber? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. Y como está diciendo usted mismo, pues que voy a regresar. Que primeramente Dios es la intención de regresar y regresar más fuerte, pues. Regresar con mejores metas y con mejores intenciones hacia el deporte. El año pasado, Eber, el Capi, Carlito que está de vacaciones y yo, transmitimos las grandes ligas. Y hay un momento en que nos volvieron locos, pues. Estaban los tres. Estaban los dos, estaba Cuthbert, cuando suben a Cuthbert y estaba Erasmo. Y creo que Juan Carlos también está. Teníamos que transmitirles a todos. Aquí hubo momentos en que transmitimos tres juegos en un día. Un juego a las 11 de la mañana, otro juego por la tarde y el otro por la noche. Una gente nos hizo venir a transmitir porque jugaron contra Seattle como a las 9 de la noche. 8 y media, 9 de la noche. Pero bueno, aquí tenemos a Eber, parador en corto. Lo miramos jugando segunda base. En segunda, yo me estaba acordando de aquella jugada que hizo para Baltimore. Que se tira de cabeza, queda con la cara para atrás así, mirando a la primera base. Se voltea y saque el out en primera. Todas esas jugadas las vamos a ver. Las está sacando Nicolita. Nicolita está preparando todo el material en imágenes para presentárselo. Porque Eber viene en serio. Fíjate que yo lo veo, Pepe. Fuerte. Y Eber, ahorita que te estoy viendo. Fuerte y joven todavía. Además fuerte y bien recuperado. Porque cuando uno sale de ese problema, a todo mundo le llega cualquier problema. Pero yo te veo bien recuperado, recio, fuerte. Y lo más importante, con deseo de volver y con ganas, como dijiste, por el bien del béisbol. Claro que sí, tengo una gran ganas de regresar hacia el terreno de juego. Ya me hace falta el béisbol. Cayendo que caí, me estoy saliendo de un momento difícil en lo que fue mi carrera profesional en el béisbol. ¿No sos el único? Sí, yo he escuchado muchas historias. Me gusta escuchar muchas historias. Mirá lo que acaba de pasar ahorita, el año pasado. El año pasado, ya al finalizar el campeonato, incluso estaba clasificado el equipo de los Yankees. Y Zabatia llama por teléfono y le dice al manager, no voy a ir al estadio. Y le tocaba pichar ese día. Y está clasificado y le correspondía a él tirar el juego de, tuvieron que poner al japonés. Y entonces pusieron al japonés, porque él es el que le tenía que tirar, acuérdate que él entró en el Huaycaro, en los Yankees. Sí. Porque, y dijo la palabra correcta, no puedo dejar de tomar, soy alcohólico y quiero que me ayuden. Se le había pegado la cerveza en la mano y no la soltaba. Eso prácticamente es, en el caso que estoy pasando yo, pues, que ya estoy saliendo gracias a Dios y gracias a la amistad que Dios me ha puesto en mi camino. Y el gran apoyo que me ha estado dando la parte del gobierno y la parte de las personas que comprenden a un atleta profesional y comprenden a un ser humano, pues, como una persona normal. Así es. Y prácticamente, pues, estoy acá para expresar. El novato del año. Para expresar lo que es, pues, que atravesé un problema de alcohol, atravesé un problema de droga. Y estoy saliendo de la oscuridad en la que estaba, gracias a Dios y gracias a la gran oportunidad que me están dando de poder escucharme y de poder, este, tener la oportunidad de darme expresiones y expresar todos los sentimientos que yo tengo hacia la juventud y hacia el deporte nicaragüense. Es más, es más, Denny Martínez también había caído en ese problema. No, Denny. Denny. Denny estaba listo. Sí, sí, y Denny cambió, igual que vos, cambió y miren el ejemplo que dio, porque lo importante es que uno se recupera y comenzar una nueva vida que es ejemplo para muchos, muchos jóvenes. ¿Te acuerdas, Capi, que nosotros estuvimos platicando con el Capi, el Capi fue con Denny? Entonces, nosotros estuvimos platicando con Denny en el estadio de Masaya y en algún momento le tocamos a nosotros ese tema. Quien me lo contó a mí fue Willie Wilson. Willie vivía, vivía en los Estados Unidos, Willie, después del accidente de Willie. Entonces, Willie le cachaba a Denny cuando él está, está sin pegue. ¿Qué? Tiene el aire, Denny Martínez, no tiene nadie. Entonces, Willie, yo no sé si en la casa de Willie o en la casa de Denny, pues, se iba a callar y ahí practicando y practicando y practicando en su casa o en la casa de Willie o en la casa. Yo no sé dónde entrenaban, pero Willie me lo contó. Y entonces hay un momento en que ya, Willie es un buen catcher, bam, bam, le dice, Denny, estás duro de nuevo. Pero aquí es el momento que busqué y Montreal le abre las puertas e incluso es ahí donde tiene el juego perfecto con el equipo de Montreal. Prácticamente, o sea, al atravesar todas estas situaciones, todas estas malas situaciones que yo estaba atravesando, uno viene como atleta profesional y dice, yo ya fui un juego de estrella, yo fui el líder de base robada de un año. En la Liga Nacional. En la Liga Nacional fui. No, no es cuestión de que en el equipo, no, no, en la Liga Nacional. Tuve la oportunidad, era un juego de estrella, entonces, quiero volver a ser estrella, quiero volver a que la juventud vea el Ever Cabrera que vio cuando subió en el 2009 y que siguió su carrera hasta este año que pasó. Y eso sí le garantizo que voy a tratar de salir a competir, no tratar, de salir a competir como nunca lo he hecho en mi carrera desde el primer juego que empiece el año que viene en Grandes Ligas. ¿Qué posibilidad también, por ejemplo, es importante lo que nos estás diciendo, sabes, porque ahorita viene la Liga Profesional y a lo mejor hay una oportunidad que un equipo te dé chance, porque todavía estás joven. Tengo lo por dos, claro que sí, y me sentiría bastante agradecido que me hagan la oportunidad de jugar en la Liga Profesional de acá, de Nicaragua, que nunca he tenido la oportunidad de jugar aquí en Nicaragua, porque siempre los abogados y las organizaciones me han dicho que de jugar en un poquito, de un nivel un poquito más fuerte para aprender, aprender mucho más. Y sí, me ha ayudado pues a estar fuera jugando y de competir y de conocer el béisbol de muchos países, pues que he tenido la oportunidad de conocer el béisbol mexicano, el béisbol nicaragüense lo conozco también, y el béisbol de Grandes Ligas. Ahora me toca venir a jugar acá, a la Liga Profesional de Nicaragua, e igual voy a tratar de salir a competir como nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque tengo tiempo de no jugar el béisbol, ya me está haciendo falta el béisbol, y yo soy de la persona donde quiera que juegue salgo a competir como nadie en mi equipo. Además es una vitrina, o sea, esta pelota que se está jugando aquí hay jugadores que van directos, aquí hay jugadores, 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 aquí hay cubanos que han tenido aquí, y aquí los firmados han llegado a Grandes Ligas. Hay varios, norteamericanos también. Y norteamericanos también. Sí, yo tengo la temática que en el béisbol profesional, cuando uno escucha el béisbol profesional, no me gusta menospreciar el béisbol profesional, donde quiera que juegue. Sí, hombre. Porque uno tiene que ser profesional en todo, en la vida siempre. Eber, el año pasado que nosotros te dábamos seguimiento, porque bueno, uno mira las cosas, y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Este, te voy a decir que nosotros hicimos comentarios, pero ¿por qué está sacando el manager a Eber? Si Eber, están ganando y Eber está prendido y ¿qué es lo que está sucediendo? De San Diego pasas a San Francisco. ¿Te cambian, te compran? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te vas de San Diego? No, de San Diego me metí en un problema en el 2014 con la policía, y tuvimos un problema ahí que ya la ciudad prácticamente, pues, el gerente se iba obligado a yo por lo menos ya no estar en la ciudad, pues ya había hecho, ya había venido en la suspensión, se me agregó ese problema también a mí con la policía, entonces ya prácticamente, ya como dicen, pues ya la habían barrado toda, pues. Entonces, viene y resulta que nadie me quería firmar el año siguiente, pues por mi mala fama que tenía, de rebelde, de ser una persona muy agresiva y todas esas cosas, y de repente pues me sale la oportunidad con Baltimore porque se lastima, se lastima a Yee Jari y me dan la oportunidad de jugar en Baltimore, voy a Baltimore, ya en los últimos momentos que me firman y empiezo yo a un equipo nuevo, ¿no? Empezar a conocer la división, una liga americana, una liga americana, la liga de, la liga de esa de la American League es bastante fuerte, es una división nueva. ¿Estás en el sector central de la liga americana? Estoy en el sector central de la liga americana que es bastante violento y de verdad que empecé a acoplarme a la división y fue en el momento que me pusieron en assignment, me ponen en assignment y ya después pues yo tomo una decisión porque no sentí que me dieron el trato suficientemente bien y agradable para poderme yo acoplar al equipo de los Orioles de Volta. Exacto. Por eso yo salgo del equipo de los Orioles de Volta. Era la oportunidad, la gente te decía Pepe, que era raro que no bajas ahí ahí. Sí. Pero me estaba bateando, estaba jugando. Cuando yo bateaba de repente me metían y después no me metían, entonces yo venía de San Diego de jugar todos los días, de jugar todos los días y yo les demostré, a pesar que era San Diego una división que no era un equipo tan ganador, pero sí les demostré a la Grandes Ligas completo que sí podía salir a competir para ayudar al equipo, en cualquier equipo que estuviera, a ganar un juego, que eso al fin del día es lo que cuenta en Grandes Ligas. Ahora, ganar, ¿quién es el que te hace el contrato grande? Hay un contrato grande por medio, ¿San Francisco o Baltimore? No, el último contrato fue un solo año, que fue mi tercer arbitraje con Baltimore. Ahora, pues, ya el año que viene yo soy gente libre. ¿Te pagaron? Sí, claro que sí. Me pagaron normal el año completo, pero pues tomé una actitud que a lo mejor no tenía que tomarla, que luego que después me ponen en assignment, viene el gerente y me llama, me dice, queremos que vayas a AAA, a que estés jugando en AAA, que en cualquier momento te podemos subir, entonces yo le dije que no, pero yo no me sentía cómodo con él, con el manager, porque de la manera que estaba tratándome a mí, en el sentido del tipo de juego que yo tenía, de la manera que yo podía ayudar al equipo a ganar, no me estaba valorando mi juego él, no me estaba valorando mi capacidad sobre el juego de béisbol en Grandes Ligas, entonces me ponía, hacía señas y entonces yo me incomodaba, pues, entonces no me llegué a... ¿No te adaptaste? No me adapté mucho al sistema de él, pero eso sí, aprendí muchísimo de la organización de los Orioles de Vóltimo. Me decías que fue el mejor instructor que vos tuviste en Grandes Ligas, como enseña... El instructor de infil, lo que yo aprendí en lo de la defensa, que yo aprendí en los cinco meses que yo tuve la oportunidad de jugar con Vóltimo, cinco o seis meses, aprendí mucho más de lo que jugué yo en San Diego por cinco años. En esa parte, la enseñanza que tiene Vóltimo es mucho mejor que la de San Diego y me sirvió muchísimo a mí el poco tiempo que tuve en Vóltimo. Llamó a Bayardo Ávila, te felicita, pero dice que lo vuelve, que lo... Bayardo, llamá no, hombre, está ahí... El que está viendo la televisión, no sé cómo lo estarán tomando, haciendo la toma, pero no tiene abdomen para nada, dice, ¿qué le pasa a Eber que lo miro panzón? Dice, lo estamos esperando en el béisbol casero. Miren, a mí se me pide una pancita, atentamente dice el licenciado Zapata, dice, mira un panzón, dice, no, no tiene abdomen para nada, que te miren de pie, no, este está en tríle, está bien, no tiene abdomen para nada, y desde los Estados Unidos, la nicaragüense Carla Sánchez Smith, reporta transmisión desde Key West, en Florida. Saludo. Un saludo de mi parte. ¿La conoces? No la conozco, pero si me están mandando saludos, pues... Carla, Carla Sánchez. Un saludo de mi parte. Te manda saludos. Eber, estás practicando, estás jugando, te mantienes, verás, al suave. Sí, ya estoy, no, cuando yo empiezo, cuando yo empiezo, yo no empiezo al suave, yo empiezo, me gusta exigirme a mí mismo y ya estoy entrenando fuerte, puedo decir, seis veces a la semana. Ah, bueno. Ya, porque, pues, como dicen, ya pasé mucho tiempo fuera del béisbol, ya recapacité lo que recapacité. Ahora me quiero dedicar totalmente a lo que es el béisbol y quiero ser mejor, quiero ser mejor pelotero, quiero ser mejor bateador, quiero ser mejor defensivamente, quiero ser el mejor del equipo que me toque jugar. Te voy a, antes de ir con, porque tenemos que hacer corte, antes de ir con Tania, te voy a recordar, imagínate que vos seas el manager del equipo de los Yankees de Nueva York. Y recibas una llamada de tu lanzador que va a abrir ese día y te diga, no puedo ir al estadio porque soy alcohólico, no puedo dejar de tomar, estoy tomado ahorita aquí en el hotel, no voy a moverme del hotel. Eso lo hizo Zabatia. Sí, así se lo hizo. Eso es de apreciar la parte de Zabatia porque muy poco lo hacen. Y él llamar eso, pienso que el manager en ese momento, haber dicho, este tipo, sale a competir porque puso números fuertes. Zabatia es un pitcher reconocido en Grandes Ligas, con un número extraordinario, hasta Sayon creo que ganó. Y que alguien te llame y te diga eso, que no puede salir porque tiene tal problema. Ganó Sayon, con Clíbera. Hay que apreciar esa parte. Sí, ayudarlo, ¿verdad? Porque él necesitaba esa ayuda. Con Clíbera ganó Sayon, premio Sayon. Con Clíbera. Con Clíbera. Con Clíbera. A propósito, después que vengamos con Tania, Ever, ya que llamó a Bayardo Dávila, para que nos conté qué es lo que pasó con Granada también, porque es importante. Lo que estás haciendo vos es reconocer de una persona sincera, hombre, reconocer los problemas que uno tiene a veces buenos. Darío, vos te quedás calladito, nadie te va a ayudar y es mejor decirlo como lo estás haciendo. Yo te felicito, ¿verdad? Darío Benjamín Rodríguez dice lo siguiente. Pepe, saludame a Ever Cabrera. Qué bueno que gracias a Dios ya está enfocado a seguir adelante atentamente. Dígame. Darío Benjamín Rodríguez Martínez de Ginotepe. Te mandan saludos. Saludos también. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al primer corte comercial. Pero antes del corte, aquí está Tania. Gracias, don Pepe. Feliz lunes, feliz inicio de la semana. Y vos comenzás muy apasionado esta semana, recibiendo los mejores consejos en tu celular para mantener viva la llama del amor y romper la rutina a diario con tu pareja. Así que ya mismo agarra tu teléfono, claro Movistar, y mándame pasión al 6262. Pasión al 6262 o marcas al asterisco 6262. Pues enviar el mensaje no tiene ningún costo, así que es para vos que andas 0.00 saldo y ya te acabaste todos esos llamames que no tengo saldo o esos mensajitos. Así que ponete las pilas, porque ahorita yo vengo premiando a todas esas personas que se encuentran en un departamento que contenga la letra A, si está en Managua, en Masaya, en Rivas, en la costa atlántica. Cualquier departamento que contenga la letra A y vos estás ahí, pues hoy vengo premiando a esas personas que se encuentran ahí, tengan un teléfono, claro Movistar, y manden ya mismo pasión al 6262, pasión al 6262 o me marcas al asterisco 6262. Vamos, 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 que no importa que no tengas saldo, porque es para vos. Yo te estoy buscando a vos que no tenés saldo y quiero darte tu mega recarga a esta hora. Enviando ya mismo pasión al 6262 o me marcas al asterisco 6262, completamente gratis. ¡Gracias! ¡Gracias!